Una de las actividades más demandadas que pone en marcha el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de la Concejalía de Juventud es la de los campamentos de verano que se desarrollan para los niños y adolescentes del municipio durante los meses de julio y agosto. Desde este área se quiere informar que el plazo de inscripción se abrirá el próximo 8 de junio en la Biblioteca Municipal. Unos campamentos que facilitan sin lugar a dudas la conciliación familiar ya que los padres y madres trabajadores ven en estas actividades una estupenda alternativa para dejar a sus hijos durante buena parte de su jornada laboral. En esta ocasión el campamento para los dos meses se llevará a cabo en el Colegio Emilia Olivares y como siempre los monitores y monitoras del mismo ofrecerán a los inscritos un sinfín de actividades con las que disfrutar y pasarlo estupendamente durante sus vacaciones de verano. Recuerden el plazo de inscripción del campamento de verano 2015 se abrirá el próximo 8 de junio en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande.